Bueno, vamos a seguir el siguiente video, miren, vean, acá hay máscaras, hay máscaras, los que quieran venir, quieren llevarse una colección, chequen nada más, ya tienen por ahí el nombre de la tienda, el número de teléfono, los que gusten venir, miren, hay más artesanías, la verdad que es muy bonito, creanme que no se van a arrepentir de estos lugares, son lugares históricos, lugares muy bonitos, por acá yo mire más cosas, cintos, carteras, la gente de por aquí la verdad que es muy agradable, son lugares que, muy, muy agradables, este, se lleva la verdad uno un, un buen recuerdo de por acá, miren, acá está esto, les vuelvo a repetir, aquí está el nombre, el nombre de la tienda, y aquí está el número de teléfono y la dirección, para los que quieran venir, ya saben, bueno, ahí está la tienda, saludos, saludos y buenas tardes.